y chicos como un último consejo lo que más me ha ayudado a ser más constante en mis redes sociales es dejar de tener miedo por supuesto que las cosas no van a ser perfectas al principio no debes estresarte demasiado porque tus publicaciones queden perfectamente armónicas ni compararte con diferentes perfiles de instagram debemos darle un poco menos importancia a los números de seguidores de comentarios de likes y sentirnos bien con las cosas que compartimos porque nos gustan a nosotros mismos creo que eso es lo que más me ha ayudado a ser más constante en mis redes que he cambiado esa mentalidad y que estoy intentando preocuparme un poco menos por lo que piensen los demás sino que con que me guste a mí es suficiente